Amigos, en estos momentos un bote de aguas negras afecta a lo que es el corregimiento de la parada aquí en Colombia Los vendedores hacen un llamado a las autoridades competentes acá en lo que es el país neogranaino para que atiendan esta situación Ya que son muchos los ciudadanos que se ven afectados porque los productos que suelen venderse aquí Comida y otros más pueden verse perjudicados ante esta situación bastante insalubre a esta hora Ya se ha formado una laguna producto de este botadero de aguas negras que según los vendedores lleva ya más de dos horas acá Y aún no se ha podido solventar por parte de la autoridad Esta información que obtenemos a esta hora reportó Jonathan Maldonado